¿Qué es la renovación? Nosotros queríamos hoy juntarnos un poquito acá a algunos dirigentes del espacio de la renovación, poco para expresar nuestra solidaridad con el intendente local a partir de algunas cuestiones que no nos parecen prudentes en este tiempo. La renovación, las enseñanzas de Carlos Rovira y de Mauri Closs, siempre nos han marcado que los tiempos electorales son los tiempos de las discusiones políticas internas y que estos tiempos son tiempos para trabajar en función de la gente y para la gente. Y creemos que cualquier tipo de especulaciones o trabajos que intenten entorpecer lo que es la realidad de la gestión diaria, tanto en el municipio como en la provincia, son cuestiones que no coinciden con el espíritu que desde el 2003 a la fecha ha tenido la renovación. Así que en nuestro caso queríamos hoy juntarnos acá para decidir y volver a ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando por la unidad de la renovación y sobre todo seguir trabajando por el bienestar de la gente, en conjunto el gobierno de los municipios, el gobierno provincial y el gobierno nacional, sabiendo que tenemos muchísimas cuestiones por hacer, muchísimas tareas que ir resolviendo para más del millón de misioneros que tenemos en nuestra provincia y que eso nos obliga y nos interpela permanentemente a actuar en función de la gente. Así que hoy queríamos en una pequeña síntesis de lo que después va a ser una reunión, tener un diálogo que tenía que ver con plantear cuáles son nuestras visiones y cuál es el objetivo que tenemos nosotros diariamente para actuar y resolver en el marco de cada una de nuestras funciones. Así que bueno, un poco para eso los convocamos, para contarles nuestra visión y también traerles nuestra solidaridad porque entendemos que el intendente y los intendentes deben gobernar con todo el apoyo de no sólo el gobierno de la provincia sino de los concejales en el espíritu de que cada uno de los que estamos en funciones de gestión tenemos la gigantesca responsabilidad que es sacar a nuestras comunidades y de nuestra provincia de la situación que muchos años de diferencias políticas nos pusieron ahí y este es el camino que el ingeniero Rovira y el gobernador Clos nos trazaron del 2003 a la fecha y un camino que ha dado tantos éxitos para nuestra provincia y para los misioneros.